La declaración institucional sobre la condena a la agresión de Rusia a Ucrania. El Ayuntamiento de Vétera, ante la declaración de guerra de Rusia contra Ucrania, la gravedad de los hechos, la violación de la legalidad internacional, las muertes de civiles y personal militar y el riesgo de empeoramiento, manifiesta que la invasión de Rusia al país vecino de Ucrania es una violación del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania y, sobre todo, del principio de paz humanitaria. Que esta acción nos involucra a todos como actores que debemos intentar frenar esta invasión. Destacamos nuestra solidaridad con los pueblos y nuestro compromiso de colaboración en las acciones humanitarias para proteger el bienestar de la población, así como apoyo a los ciudadanos ucranianos asentados en la Comunidad Valenciana. Que los ayuntamientos en la Comunidad Valenciana se ofrecen a prestar toda la ayuda y el refugio que sea necesario para dar respuesta a la vertiente humanitaria del conflicto, atendiendo a la ciudadanía ucraniana víctima de esta agresión y apoyando a las empresas afectadas. Que el ayuntamiento de Vétera se compromete por la defensa de la paz, apostando por el derecho internacional y la vía diplomática en el marco de las Naciones Unidas para poner fin al conflicto bélico. Y, por ello, el ayuntamiento de Vétera condena rotundamente la invasión rusa en Ucrania, manifiesta su apoyo y solidaridad con la población ucraniana, ofreciendo toda la ayuda y colaboración desde el ayuntamiento y la Comunidad Valenciana. ¡Gracias!